La avenida Fernando de la Mora hace tiempo ya, que se me está trabajando, se me está trabajando en la iluminación, la avenida Fernando de la Mora se hizo el primer trabajo, se hizo de la calle colectora hasta Carlos Domínguez y paró ahí en el trabajo. Bueno, espero que lo estuvo en la de los jefes a nivel, cuando estaba en concesión, este jefe, el primero nombre de Torres Mora, Barrios, era que Barrios ayudó mucho, ayudó mucho Barrios en el tema de la iluminación, verdad, y después inclusive le tocó su institución, porque estaba apoyando mucho a la municipalidad me parece, verdad. Es la que se hizo desde la avenida Fernando de la Mora, de la colectora hasta Carlos Domínguez, verdad, que se quedó el segundo y el tercer tramo, que sería la mitad de la municipalidad y la mitad de la gente. Hasta hoy día tenemos la plata para hacer eso, separamos la plata y no se hace, verdad, entonces es un trabajo, no sé, si no es mucho pedirle a los concejales. Estamos en política, verdad, infelizmente se manejó así, pero hace más de dos años y medio, tres años que estamos en este proyecto y no se ejecuta, verdad, no se ejecuta, no hay interés de la gente. Entonces, acá hay doce concejales que pueden hablar aquí con la jefa de la Andes, verdad, qué pasó en esos proyectos, ya que a mí no se me hace caso, verdad, no sé si es por cuestiones políticas del diputado o de su hermana o de lo que fuera, verdad, la plata está, la iluminación, la segunda y tercera etapa. La segunda etapa sería desde Carlos Domínguez hasta José Berger, específicamente de la Volontina, y desde la Volontina hasta el doctor Francia, verdad, Entonces, les pido a estos doce concejales para que vean ese trabajo, verdad, si se va a hacer, no se va a hacer, y si no se va a hacer por la Andes, vamos a ser 100% nosotros. Llevando las botes, los cables, todo, tenemos condición a hacer, pero que nos denos mal permiso, verdad, que nos den el permiso y eso es todo, señor presidente. Llevando las botes, los cables, todo, tenemos condición a hacer, pero que nos denos mal, vamos a hacer, pero que nos denos mal, vamos a hacer,